El peor calor que se puedan imaginar amigos viene en este tiempo. Hoy te traemos la alarmante predicción de Moni Vidente tras la ola de calor a nivel mundial, algo nunca antes visto. Bienvenido, bienvenida a las predicciones diarias de Moni Vidente. Comenzamos. Moni Vidente brindó sus predicciones y esta vez la astróloga relacionó tanto a las personas con el signo zodiacal Pisces como de la serie de eventos internacionales que tendrán lugar dentro de muy poco. Por un lado, la tarotista explicó que le llegará la abundancia laboral, emocional y familiar para las personas Pisces. Y por otro lado, vaticinó que comenzó la rebelión del ser humano, algo que tendrá importantes consecuencias en todo el mundo. Asimismo, explicó que la tensión será predominante en varios países latinoamericanos donde habría importantes movimientos políticos. Según su predicción, China trataría de expandirse a través de la invasión, entre comillas, de países de Latinoamérica. La carta de la torre para América Latina indica que tiene que estar teniendo mucho cuidado y abrir muy bien los ojos porque en la era de Pisces se va a estar hablando de invasión de personas extranjeras, espías involucrados en gobiernos. Según palabras de la pitoniza, asimismo pronosticó conflictos políticos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú, donde la reacción de los pueblos tendrá un lugar destacado para hacer caer a los gobiernos. Se avecinan atentados, golpes de estado, movimientos de gente, saliendo personas a las calles, tanques de guerra en las calles, que van a estar empezando a tenerle miedo a la población, advirtió a Monividente. También hizo referencia a la cuestión climática y el desastre natural nunca antes visto, que podría tener lugar en las próximas semanas tras la ola de calor. Dijo, la partida del polo norte, esa región completamente congelada, se va a empezar a separar, aseguró y además con respecto a los ovnis, que como un paréntesis, tenemos un vídeo hablando de la invasión extraterrestre, según las profecías de Monividente aquí en el canal, por si terminando de ver esto, te llama la atención ir a ver el otro donde profundizamos más en el tema. Pero ok, dijo, el 2023 va a ser primordial en cuestiones de avistamientos de ovni, también de cosas del universo, sonidos de otros planetas, cosas muy extrañas que van a comenzar a suceder. Y recordemos que, y ya lo he mencionado en otros vídeos, que altos mandos de los gobiernos de los Estados Unidos y también de otros países, pero principalmente de ahí, han corroborado esta información. Bueno, no han dicho, Monividente ya predijo, no, pero sí han dicho que han captado muchas señales, que probablemente un pequeño porcentaje o un porcentaje menor de estas señales, pues sí puedan llegar a tener un origen inteligente o un origen artificial, que de momento no lo pueden afirmar ni negar, porque son orígenes desconocidos, que no saben qué los originó, por qué vienen de esa forma o de esa manera, etcétera, etcétera. Recientemente un coronel, o no recuerdo su cargo, pero era un cargo grande de las ex fuerzas armadas de los Estados Unidos, había incluso informado que, pues sí, que es real, que hay vida inteligente y que hemos tenido el famoso contacto, solo que los Estados Unidos, información que no ha querido revelar aún y la verdad es que siento que estamos a muy poco de tener una notición así fuerte que podría impactar a todo el mundo. Déjame qué opinas en la caja de comentarios, te estaré leyendo y no olvides suscribirte, compartir, porque me ayudas muchísimo compartiendo y regalándome un like para llegar a más personas. Yo te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro video de las predicciones diarias de Monividente. Hasta pronto. Llegamos al final del video, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de Monividente Predicciones y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, también puedes ver alguna de las opciones que aparecen en pantalla como sugerencia. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!